Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como Tmx.tv Vamos con la información del Estado de México. Por medio de una llamada al Centro de Emergencias del municipio de Tultitlán, vecinos de San Francisco Chilpan reportaron un incendio al interior de una empresa donde inmediatamente el heroico cuerpo de bomberos de esta demarcación acudió al llamado y dieron a conocer detalles de esta explosión. Se trataba de una empresa de productos de belleza de razón social Fiabila México, en donde había ocurrido la explosión de un tanque de etilo. Para sofocar este fuego, los bomberos tuvieron que abrir un boquete en la parte trasera de esta nave industrial e ingresar con mascarillas de oxígeno como medida precautoria y bueno, tras lograr la sofocación, comenzaron las labores para remover los residuos. Poco después de las 3 de la tarde, Protección Civil de Tultitlán informó que el incendio derivado de esta explosión quedó completamente controlado. En el inmueble de aproximadamente 2.000 metros cuadrados estaban almacenados productos aflamantes y químicos. Gracias a la reacción inmediata de los cuerpos de bomberos del municipio de Tultitlán y así como municipios aledaños que se sumaron a esta labor, pues también acudieron a este llamado. No hubo víctimas mortales y bueno, pues todo quedó ahí en la aparatosa explosión de esta fábrica en San Francisco Chilpan.